hola hola bienvenidos a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a estar haciendo un rico postre de café con un poco también de licor por aquí tengo los ingredientes espero que les gusten y pues miren aquí para empezar tengo queso crema tengo 8 onzas también voy a estar utilizando café soluble también dos cucharaditas de vainilla por aquí tengo tres paquetitos de grenetina sin sabor ya disuelta en tres cucharaditas de agua por aquí tengo tres cucharaditas de café yo tengo de este café en licor y también tengo este rom que es de canela yo voy a estar utilizando los dos voy a mezclar un poquito de esos dos y pues voy a ocupar el vaso de mi licuadora también voy a necesitar una leche condensada y una leche evaporada no importa la marca por aquí tengo un poquito de agua ya caliente para disolver mi café y también voy a ocupar dos paquetes de galletas de chocolate o puede ser la regular galletas marías o pues alguna que sea parecida bueno pues vamos a comenzar voy a mezclar el agua caliente con el café que tengo por aquí voy a disolver muy bien ahora voy a estar poniendo en esta tacita voy a mezclar un poco de los dos licores esto es opcional si no quieren no pueden ponerle alcohol aunque esto no va a quedar muy fuerte solo lo vamos a estar utilizando nada más para mojar un poquito nuestras galletas y pues le vamos a estar mezclando con un poquito más de agua para que no quede tan fuerte pues ya se disolvió bien el café como acá no necesito ponerle más café porque el licor es de café si ustedes no tienen así tienen cualquier licor como ron o puede ser whisky también pueden mezclarlo con café y con agua también esto solamente es para darle un saborcito a las galletas aquí le estoy agregando media tacita de agua y pues el licor nada más que lo puse así como quien dice al gusto ok esa esa mezcla la vamos a estar ocupando para mojar nuestras galletas ahorita ahora en el vaso de la licuadora voy a empezar a mezclar los ingredientes que tengo por aquí voy a poner primero la leche evaporada la leche condensada todo esto lo vamos a mezclar muy bien el queso crema también voy a poner la vainilla y también voy a poner el café ahora vamos a mezclar muy bien esto en nuestra licuadora y regresamos bueno pues aquí lo primero que vamos a estar haciendo es vamos a tomar las galletitas las vamos a poner así y las vamos a ir poniendo así alrededor de todo nuestro molde y aquí mismo directo de nuestro vaso de la licuadora voy a poner una capa y aquí mismo directo de nuestro vaso de la licuadora voy a poner una capa así y ahora voy a seguir poniendo más galletas pues ahora sí ya quedó listo vamos a refrigerar lo vamos a ponerle un papel aluminio arriba por lo menos tres horas o de un día para otro aquí esta opción quería enseñársela si no le quieren poner queso crema nada más pueden ponerle dos tazas de esta crema para batir y pues va a ser lo mismo nada más que pues sin el queso crema bueno pues ahora sí se los muestro cuando esté listo bueno y pues aquí ya está nuestro postre vamos a destaparlo con cuidado porque ya ahora sí ya se pasó bien voy a hacer esto y pues ya nada más vamos a irlo despegando yo aquí tengo un poquito de chocolate yo voy a derretirlo para ponerle un poquito arriba así en mi chocolate en una bolsita de estas este es de cierre yo tengo especiales para decoración pero si no tienen aquí también se puede hacer bueno amigos así terminamos nuestro vídeo miren qué bonito quedó nuestro postre y pues también queda bien rico como también pudieron ver pues tiene un toque de licor incluso si ustedes lo quieren sustituir pues nada más mojan las galletas con café regular o con agua azucarada y pues si no quieren hacer ese paso pues también pueden dejar las galletas así sequitas porque con la mezcla igual se van a humedecer yo quería ponerle un toque de licor no queda muy fuerte pero la verdad queda riquísimo pues yo lo voy a partir aquí para que vean cómo queda por dentro y gracias por ver mis vídeos muchas bendiciones para todos y nos vemos hasta el siguiente vídeo miren qué delicia queda y cuando lo prueben de verdad que no se van a comer solamente un pedazo porque van a querer más miren miren cómo queda por dentro y pues de verdad tiene un sabor tan rico con el toque de licor queda buenísimo de verdad bueno pues miren este postre queda bien rico se lo recomiendo de verdad prepárenlo y pues me dejan en los comentarios qué les pareció está delicioso de verdad